Breves jornadas nos separan del desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. En saludo a esta fecha, numerosas son las actividades que realizan la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos en todo el país. En esta ocasión, cerca de 300.000 trabajadores de la salud desfilarán en todo el país el venidero primero de mayo. El retorno de los cinco héroes a la patria y de los colaboradores que combatieron el ébola en África, pues será la principal motivación de los integrantes de este sector para asistir masivamente a la convocatoria. El secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector, Dr. Santiago Badía González, anunció en la capital que los 33 compañeros de la Brigada Médica Cubana, que cumplieron misión en Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conacri, desfilarán al frente del Grupo de la Salud. El bloque estará constituido, entre otros, por las empresas de servicios de la salud, trabajadores que participan en la lucha antivectorial, en tanto se suman todos los municipios de La Habana. Se cerrarán este grupo más de 10.000 enfermeras. Y como parte de las celebraciones por el primero de mayo, más de 40 trabajadores y cuadros sindicales fueron reconocidos por sus resultados laborales durante 5, 10 y 15 años en la provincia de Santiago de Cuba. De manera especial, la celebración por el Día del Proletariado Mundial se distingue en Santiago de Cuba. Motivaciones alegóricas a esta festividad, hoy se multiplican a favor de reafirmar este primero de mayo la unidad indestructible de los trabajadores y el pueblo. A propósito, en esta ciudad fueron reconocidos dirigentes, cuadros sindicales y trabajadores destacados que durante 5, 10 y 15 años mantuvieron resultados relevantes en su labor. En la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales, Roberto Griñán Velásquez, agasajado del Sindicato de la Salud en el territorio, recibió la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado, otorgada por el Consejo de Estado. He dedicado parte, hoy, pues no he citado toda mi vida esta actividad, a la que he hecho con amor, con dedicación y con valentía, en representar a los que me eligieron con una decisión infinita y no defraudarlo jamás en la confianza que me presentaron. Igualmente, el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte entregó la distinción Rafael María de Mendive a Leonor Ramos Saavedra y René Berenguer Rivera, funcionarios de la CTC en la provincia. Estos hombres y mujeres protagonistas del quehacer sindical santiaguero desfilarán este primero de mayo con el compromiso de continuar la sostenibilidad de la revolución y el socialismo. Bárbara Rochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.